Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un vídeo, para que lo leáis bien, de respecto de los impuestos indirectos sobre las economías. ¿Por qué decimos lo de impuestos indirectos? Porque recordad que hay dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Los impuestos directos graban directamente la riqueza y la renta de las personas y supuestamente estos lo que busquen es ser redistributivos, todos los impuestos son igual, pero el problema de los impuestos indirectos como estos es que se paguen en el mercado y los pagamos todas las personas. Lo gracioso de esto, desde el punto de vista económico, es que los impuestos directos sí que afecten a la persona sobre la que se graben, al sujeto pasivo, pero los impuestos indirectos, independientemente de que se apliquen bien al consumidor o al productor, el resultado final va a generar una pérdida de eficacia, lo que se llama una pérdida irrecuperable de eficiencia, en los mercados y va a soportar mayor parte de ese impuesto, pues bien la curva de oferta o la curva de demanda, o sea, bien el cliente o bien el productor, pero independientemente de quien se aplique, según la elasticidad, o sea, la inclinación de la curva de oferta y demanda. En este caso, vamos a hacer una introducción, primero vamos a ver la situación de equilibrio sin impuestos y luego vamos a ver un impuesto aplicado, ya os digo, igual que sea al consumidor que al productor, porque la gráfica nos lo va a demostrar, ¿no? Y que existe una pérdida irrecuperable. De algunos vídeos de los que veíamos de equilibrio o de los de precios máximos y mínimos, veíamos que la situación de equilibrio en un mercado, como en cualquier mercado, es cuando la curva de demanda y la curva de oferta, que tenéis aquí la curva de demanda es de X y la curva de oferta es X, coinciden en un punto A, o sea, hay una cantidad de equilibrio XA o QA y una cantidad de un precio de mercado de equilibrio, que sería PXA o PXOPA, como veréis, ¿no? El excedente del consumidor, recordad que es toda la parte que está por encima, este triángulo en rojo que está por encima del precio de equilibrio y por debajo de la curva de demanda, porque la curva de demanda nos determina aquellas cantidades que son eficientes o que el consumidor valora como realmente eficientes, ¿no? Entonces, todo esto que está por encima son ganancias, porque si en este número de unidades de mercado, por ejemplo, esta cantidad de mercado, ¿no? El precio es este, pues el cliente o el consumidor valora todo esto, luego estaría dispuesto a pagar todo esto, como solo paga esta cantidad, esto es una ganancia, en estas unidades, pues de aquí, esta cantidad aquí, la ganancia sería más pequeña y así hasta esta cantidad de equilibrio en la que el precio y la valoración que dan los clientes sería la misma, ¿no? Por eso se habla de equilibrio. Y el excedente del productor sería el área que está por debajo del precio de equilibrio y por encima de la curva de oferta de, en este caso, de mercado, que la curva de oferta, recordad que representa el coste marginal de cada empresa, en este caso sería la suma de costes marginales de las empresas, a partir de los costes variables medios. O sea, lo que está por debajo indica que el productor no está dispuesto a producirlo porque le resultaría costoso, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima, para él es beneficioso producir. Entonces, todo lo que está por debajo del precio de equilibrio y por encima de la curva de oferta, que sería la de coste marginal de las empresas, determina ganancias de utilidad o ganancias en beneficio de la empresa, por lo que es el excedente del productor. Y en una situación de equilibrio, nunca hay lo que se llama una pérdida irrecuperable de eficiencia que aparece cuando se ponen precios máximos, precios mínimos, impuestos o subvenciones. Entonces, vamos ahora, una vez que haya clara la situación de equilibrio, ¿qué ocurre cuando se aplica un impuesto en la economía? Bueno, cuando un Estado aplica un impuesto en la economía, lo que quiere es que se reduzca la cantidad del producto que se consume. Entonces, por eso, si ponemos aquí, decimos que si se aplica un impuesto en un mercado, independientemente que sea al comprador o al vendedor, consumidor o fabricante, lo que ocurre es que se reduce la cantidad. Por eso ponemos una flecha aquí y suponemos que está ahí la cantidad del impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el precio de equilibrio se rompe, esto ya no funciona. Entonces, va a haber un precio que es el que reciben los oferentes y hay un precio que es el que paguen los demandantes, siempre. Independientemente de que el impuesto se cargue, como haremos ejercicios a compradores o a vendedores, la situación va a ser esta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es la cantidad que van a recibir los productores y esto es lo que realmente pagan los clientes. Entonces, hay una serie de áreas que vamos a marcar como A, B, C, D, E y F para estudiar lo que es el excedente del producto y del consumidor. Vamos allá. El excedente del consumidor que tenemos aquí al lado, aquí a esta parte de aquí, bueno, pues aquí, sería el área que está por encima del precio en este momento, que sería el precio del cliente o el precio del consumidor y por debajo de la curva de demanda, que sería solo este área de aquí. Vamos a marcarlo, vamos a marcarlo en rojo para, vamos a dar para atrás, vamos a marcarlo en rojo porque en rojo lo habíamos marcado primero. Entonces, vamos a poner que el excedente del consumidor es todo este área que aparece aquí, que vamos a dejarlo así, bien definido, que nos salgamos un poquito, ¿no? Bueno, este sería el área A, que sería el excedente, como veis, del consumidor. El excedente del productor, al introducir este impuesto, pues sería el área que está por encima de la curva de oferta, que está aquí, y por debajo del precio que recibe el productor, que sería PXS o PX de la oferta. Entonces sería este área de aquí abajo. Luego vemos que el excedente del consumidor, del productor, de la empresa, del fabricante, sería F. Claro, dejar esto así, diríamos que hay una pérdida y recuperar la eficiencia bestial, que sería la suma de B más C más D más E. Pero claro, aquí hay la actuación del gobierno, vamos a poner en rosa, que la magnitud del impuesto, que aparece aquí, esto sería la magnitud del impuesto, el impuesto sería, vamos a poner aquí, la diferencia entre el precio pagado por los demandantes menos el precio recibido por los oferentes. Esta sería la cantidad del impuesto. Y sería siempre el total, total del gravamen del impuesto, o total recaudación, si queréis poner, recaudación, sería este impuesto, o sea, el impuesto, por la cantidad QI, que sería la cantidad vendida. O sea, que esto sería, pues, P su X D menos P su X S y por la cantidad del impuesto. Esto sería la recaudación del gobierno. Entonces, si vamos a la recaudación del gobierno, pues sería este área que tenemos aquí, que sería, como veis, el B más D, que sería esta que tenemos aquí, y nos queda una pérdida irrecuperable de eficiencia, que la vamos a poner en gris, por ejemplo, que sería el área que nos queda por marcar, que sería el C más el E. Esto haremos ejercicios numéricos para que veáis que es así, ¿no? Entonces, la pérdida que aparece aquí, irrecuperable de eficiencia, sería el C más E. Si lo dejamos así, va a quedar un Puditin Valet, nos lo creemos porque nos lo dice Stiglitz que sabe, pero siempre hay que, o supuestamente sabe, pero vamos a verlo de una forma conjunta, para que lo entendamos dentro del mismo gráfico. Entonces, pasamos hoja y decimos, situación conjunta. Situación conjunta, en la situación conjunta yo parto de la situación de mercado, de equilibrio de mercado, y aplico el impuesto. Entonces, yo estoy en la situación, vamos a poner aquí en la que no lo habíamos puesto, en la situación A, el precio de equilibrio es este, y la cantidad es esta. Nos aplican un impuesto, que me lleva a la cantidad del impuesto igual que antes, y lo que hago es definir los áreas como los tenía. Entonces, una vez que tenemos esta tarta en forma de triángulo cortada en varias partes distintas, lo que hago sería ver la situación inicial. ¿Cuál es el excedente del consumidor de la situación inicial? No vamos a rayar encima, porque si rayamos encima nos volvemos loco. Solo decir que es la zona que estaba por encima del precio y por debajo de la demanda sería A más B más C. Aquí lo tenemos, A más B más C. ¿Cuál sería el excedente del productor? Pues sería la zona que está por debajo del precio y por encima de la cantidad, de la curva de oferta que no vamos a repetir de la vez, que era la curva de coste marginal y demás. Entonces, sería el área D, E y F. Muy bien. No hay recuperación del Estado, por eso ponemos el CHI conjunto vacío, y tampoco hay pérdida y recuperar la eficiencia porque no hay ninguna actuación. ¿Qué ocurre cuando ponemos el impuesto? Situación final y comparativa cuando hay un impuesto. Inicialmente, recordar que lo que se produce esta reducción en la cantidad realmente comprada en el mercado. Entonces, yo digo ¿Cuál es el excedente del consumidor? Bueno, pues el excedente del consumidor es el área que está por encima del precio que recibe, que paga, perdón, el consumidor, y la curva de demanda, que sería solo A, como vimos antes. El excedente del productor sería F, para no repetir otra vez, sería lo que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio que realmente recibe el productor. La recaudación del gobierno sería el B más D. Entonces, yo cojo y digo, vamos a ver la comparativa entre la situación inicial y la situación final. ¿Qué ocurre en el excedente del consumidor? Vamos primero al excedente del consumidor. Bueno, pues en el excedente del consumidor había A, B más C, y hay A, luego perdemos B más C. ¿Qué ocurre en el excedente del productor o del fabricante? Bueno, pues era B más C más F, y está en F, luego tenemos una pérdida que es D más E. El Estado no tenía ninguna recaudación. Ya hemos visto cómo se cambiaba la recaudación. Ahora tiene una recaudación de B más D, que es una ganancia, luego más B más D. Situación final. ¿La puedo hacer bien por aquí o bien por aquí? Digo, aquí pierde B más C. Aquí pierde D más E. Pero aquí gana B más E, luego tengo una pérdida de eficiencia irrecuperable que es E más F. Esta sí que la vamos a marcar aquí al final. La vemos marcado en gris y la vamos a volver a marcar en gris. Luego, siempre que se aplique un impuesto en un mercado en situación de equilibrio, lo que ocurre es que hay una pérdida irrecuperable de eficiencia que es este. Generalmente, bueno, pues se ponen este tipo de impuestos indirectos, bueno, pues el IVA hay un caso particular porque aplica a todos los productos de la economía, pero generalmente cuando se ponen los impuestos suele ser a productos que son, pues, que generen pues conductas poco sanas o que pueden determinar enfermedades crónicas más adelante, como pues el tema del tabaco, el tema del alcohol, etc. Entonces, esta sería la situación de la aplicación de un impuesto en un mercado. Independientemente de que se aplique sobre el cliente o sobre el fabricante, el resultado es el mismo. Otra cosa es cuando veamos quién soporta más parte del impuesto, que eso depende, como os digo, de la inflación de la curva de oferta o la curva de demanda, que eso hay algún vídeo hecho ya de otros años en esta sala que iniciamos hoy que se llama efectos de los impuestos indirectos y de las subvenciones sobre las economías y, como os digo, seguiremos profundizando sobre ellos, haremos ejercicios y espero que os haya servido, bueno, pues, para conocer un poquitín más el funcionamiento y los entresijos de la teoría económica aplicada en la realidad en la que vivimos. Como siempre, gracias por vuestra presencia, espero que os haya gustado, un abrazo y hasta a todos. Gracias. Gracias. Gracias.